Pero dejaban el trabajo tirado. Hubo un disco que llevaba nueve meses y no salía. 100% del mexicano se llama ese disco. Lo deben tener ustedes en colección. Jorge Pancho y Casimiro no iban. Ya lo dije en alguna ocasión. No iban, pues como digo, lo buscaban. ¿Se puede decir que trabajaba solo? Trabajaba solo junto con el ingeniero. Sí, y hacía yo, ingeniero, vamos a hacer este otro doblaje. Aparte era análogo. Todo esto era análogo. No había ahora los protools y todo eso. Puedes abrir tantos canales. Y aquí canté este pedacito. Dime, niña, ¿quién era, 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 era? Este pedacito lleva acá también. Y este al final ya te agarraba mucho trabajo. Al fin y al cabo lo debías de hacer. Tenía que salir completa la canción. Pero no teníamos esos recursos. Era análogo, era una asentota con un ancha, con dos máquinas de 24 canales. Entonces, si teníamos que, queríamos más canales, teníamos que sumar dos máquinas y una consolota de 48 y ya sumábamos. ¿Y cómo se daba este proceso? Me llama mucho la atención lo que comentas, Germán, de que, pues en el proceso de creación estabas tú solo, que no iban tus demás compañeros. ¿Crees que de ahí empieza un poco este desgaste, un poco de fricción entre ustedes? ¿Lo viste así? ¿O realmente en ese momento no te importaba? Tú decías, ay, yo soy feliz haciendo música. A mí me importaba que saliera el producto. Me importaba porque me importaba. Pero no te aguitabas. Digo, aquí en Guadalajara, no sé si en el norte se diga, pero no te aguitabas decir, ay, chingados, son 12 de la noche y yo aquí pegándole de todo el día. Y los demás andan en otro lado. Siempre digo yo, no, no estaban, no iban. Y siempre digo, no estaban muertos, andaban de parranda. Pues andaban de parranda. O sea, bien. O sea, en ese tiempo, pero dejaban el trabajo tirado. Hubo un disco que llevaba nueve meses y no salía. 100% del mexicano se llama ese disco. Lo deben tener ustedes en colección. Ese fue de los más largos, no el más laborioso. Fue de los más largos porque ya había tanta desatención hasta que me llamaron a mí y fui para allá. Van a decir, oye, este se apropiaba de todo. No, 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 no. Y tampoco esos discos nueve meses decían, ya va a nacer el niño, ya falta poquito que nace el niño. Ya tiene nueve meses que se inició. Bueno, coincidió, pero sí salió después de los nueve meses. ¿Qué canciones venían en ese? Ahí viene 100% del mexicano. Es de que no me acuerdo cuáles canciones vienen ahí. Es que fueron muchas canciones que grabaron. Fueron muchas, muchas producciones. Y aparte remixes que hacían en ese tiempo, se usaban mucho los remixes.